bueno señores hay un depuramiento en las redes sociales hay una un chisme verdad una baja en un bochinche que cuántos son que si son diez mil cortaderas de tela en cuanto a la hermosa catalella que andaba con un flow con un outfit de unos 10k de lo verde de lo que tienen los ojos azules eso es lo que se dice por ahí mucha gente dice que no que le están poniendo sopita otros dicen que así es pero vamos a pasarle el rollo de tela a la que la cortan oa los que los cortan que son mister j allá en la esquina y la venenosa la noticia se enfoca en que catalella tiene una vestimenta aproximadamente de 10 mil dólares ciertos pero tú crees verdad que son 10 o que o que lo que bueno es posible sabemos que sus representantes voy a decirlo así son personas banales personas sin sin bases sólidas para estar en esta sociedad que pudieran gastar hasta más para llamar la atención para crear sonido siento que es innecesario vestir a un niño como que es innecesario jota no 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 espérate 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 respóndeme eso como que es innecesario jota pues no tienen derecho los niños a vestirse sí pero a vestir cosas caras claro que sí si sus padres pueden si sus representantes quieren porque dice que es innecesario sí porque yo veo gente yo he visto niños con ropas que tal vez no llegan ni haciéndole y se ve más bonito que catalilla 10 mil dólares que serán vomitados digo yo no sé sí pero si tú lo tuviera y tuviera un hijo tú lo diera no digas hasta más cuando viene a ver sí pero que vale de que catalella esté vestida de 10 mil dólares si ni siquiera ella saber qué está usando no sabe catalella quién es su mamá no sabe quiénes son sus primas que por eso dije representante cuál es la algarabía cuál es la bulla de que ya está ley ya esté vestida de 10 mil dólares porque la hija de la hija de carne y viste que nadie dice nada la de kim kardash igual que tiene que cantarle de oro de oro cuidar su muchacha de la atención eso lo que ya tienes que hacer cuidarla tenía que decir y lo dijo la veninosa identificar la señal la catalella mira yo soy tu valor de las cosas hay una cotización desde desde los tenis hasta el coche verdad la tiene la producción desde los tenis hasta el coche o sea es que está el flow de que son el presupuesto que ella anda con 10.000 arriba la niña entiende entonces yo la veo yo veo bien que las que las los niños y las niñas se vistan lindos claro yo me gusta ver mis hijos bonitos yo no me gusta ver mis hijos feos entiende yo no sé por qué ustedes tienen esa demagogia ustedes tienen esa demagogia porque no 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 pero en este caso yo apoyo que que no que no de 10.000 si ella tiene quiere comprarse la suya para que para que lo bote por ahí o le invierte un negocio que no se va a dar entiende como ella ha hecho de que estaba esta vaina porque lo gaste su hija es que yo siendo madre quiero que mi hija tenga una ropa de 10 mil dólares cuando mi hija no tiene felicidad ni mi tiempo mi hermana cuando le deben a medio país al diablo le deben cuál es el show cuánto le deben al diablo no no sé ellos sabrán ellos saben cómo pagarle al diablo sí porque todo muy seguro parece que el desastre que vida que tienen mínimo le vendieron el alma diablo toca de esa tecla brujística a las 12 de la noche antes de tiempo cuánto que le deben al sin camisa habrán señales ahora no te parece a ti y a ti que en vez de vestir a una niña que pueden hacerlo no 10.000 20.000 50.000 y 100.000 mejor ese dinero invertirlo en negocios para más negocio cual negocio porque han tirado líneas de nada caso han tirado la vaina viral que tenemos una foto pero que lanzaron porque más nunca ni siquiera un enlace para hacer una compra que tenemos el contenido por ahí nadie con un panty citó viral no se está vendiendo lo del mercado a 50 pesos ella hizo también una vez una colaboración ahí con rivas de la vaina de la peluca o sea se han hecho par de vainas tú quieres decir que se ponga a invertir negocio ella lo que tiene que hacer o guardar su cuarto o invertirlo invertirlo en negocio que le garantice su estabilidad una vez que ella se deje de six night y que esa niña realmente ahí diga tengo mi futuro asegurado porque ella y no comienza a comprar terrenos a servillas departamento a por la hija de pepín corripio pero dime tú tú creo que yo voy a gastar 10 mil dólares algo que mi hija no lo está disfrutando porque si tú me dijeras a mí que una niña quizás de ocho años que tú le compras una casita de muñeca que ya va a saber lo que es jugar pero esa niña no sabe ni siquiera dónde está parada en esa foto se lo bendiga hermosa la niña en salud está muy bonita pero imagínate y yo te digo algo sobre todo eso hace mucho que decir de ya el impo que ya el link es una niña que viene de la carencia de la precariedad entonces sea inteligente y repetimos aquí si quieres vestir a catalella no de diez mil hasta de cien mil porque tú sientes que puedes y quieres hazlo pero para mí eso ni te suma ni te resta no te hace mejor mamá para mí yo pienso diferente porque pienso de que aunque ella no es la madre que quizás su hija espera o que su hija necesita con la cuestión esto de la crianza y el tiempo verdad y la dedicación que tú tienes que ponerle a un niño ok quizás no lo espero quizás aunque sea de de cien faltas está tapando una que es por lo menos darle a su hija quizás lo que ya no tuvo yo siento que son formas de tapar es que no está par o sea o está cumpliendo con un con quizás con algo que ella quería verdad que era darle a su hija lo que ella nunca tuvo porque yo en verdad te digo la verdad que dios me permita verdad realizarlo y cumplirlo yo quisiera darle a mis hijos todo lo que yo no he tenido pero con eso a una edad prudente como te dije un niño de cinco años sabe jugar tú le puedes comprar una pelota que va a entender y va a jugar a una niña de seis años después poner hasta una carterita que ya va a entender el uso de la carterita que para echar a los jueguitos lo que sea pero catalella queda tiene menos un año no sé no sabe ni siquiera que está en este mundo que sabe catalella no tiene ni un año de catalella que tiene los pies puestos que sabe catalella donde el coche de qué marca es que sabe eso sabe lo que sabe lo que sí siente catalella que cuando ya tiene sueñito quiere a su mamá para que para que la duerma que quiera su mamá para que le dé leche para que para que le ayude con esas incomodidades que eso es lo que se va llevando mira en vez de estar comprándole ropa carísima catalella tú sabes lo que tú es fomentar la relación de catalella con su papá eso es verdad y allí eso son cosas que el dinero no la puede comprar y que valen la pena y que van a perdurar y no tienen precio no y que se puede interpretar que a lo mejor con cosas como esta material ella quiere quizá echarle vaina al mismo papá como posible como que mira no te necesito para que la niña te arranquea como siéndola es así gran cosa es eso porque no él sabe de marca no él sabe de todo eso y catalella no tiene más es porque ella misma no se lo ha permitido y tiene saco a cuatro para darle también claro que sí porque tengo entendido que los familiares de anuel son gente muy pudiente en puerto rico tengo entendido no sé si es verdad no pudiente es él ahora mismo realmente pero nada yo creo que ustedes su comentario me diga ahí debajo que usted piensa sobre estos supuestos 10 mil dólares que carga catalella gazmén guillermo aunque ya el in solo la tiene con guillermo que ella siempre de hecho será ignorancia también de parte de ella pero usted tiene la última palabra y en los comentarios que usted piensa hay 10 no son 10 le puso cachuja y liga la publicación o los pagineros dígase aliados a ella verdad y a su colaborador suscríbase activa la campanita de este canal luis show y y y y y